...conozco peor en mí, que me he propuesto a penalizar. Hace un tiempo la editorial Traspies de Granada me propuso escribir un cuento sobre perversiones sexuales, de parafilias, que después, como era muy difícil leer parafilias, el libro se llamó Perversiones, donde tenía que hacer todas mis reflexiones sobre perversiones, bueno, ya me animó que participaban algunos amigos a quienes me valoro mucho, participaba Andrés Neumann, participaba Olgoso, participaba Carola Eikin, después otra cantidad de españoles que no conocía. Pero bueno, siempre es un desafío intentar algo que uno no ha hecho antes. Lo intenté y no me canalicé, pero me insulté un poco de lo perverso que pudo llegar a hacer. Y de lo ilónico, porque titulé el libro, el microrelato, que son unas 15 líneas, con un título que ayuda a la monumenta loca de Schopenhauer. Este, se llama El sexo como voluntaria y representación. Y el texto pretende ajustarse a ese título. Cuando los labios del maestro tocaron los suyos, cerró los ojos. Logró reprimir el estremecimiento que le produjo la otra lengua, introduciéndose rígida profundamente en su boca. Tampoco le alteró la mano que le abrió el kimono y le encendió, rozándola apenas hasta su entrepierne. Había sido instruida. Primero, los dedos se demoraron en el huello del pudis. Después, el duro pene se deslizó en la humedad tibia hasta su puerta y permaneció allí, moviéndose apenas, sin presionar ni penetrarla. Sólo el afán por complacer al maestro le daba fuerza para refrenarse. Repitieron el ejercicio dos veces sin que cambiara el compás de sus respiraciones ni el del vaivén mínimo de nombre. Satisfechos por el autocontrol alcanzado, se despidieron. Pero siguieron pensándose. Ella fue al puerto a encontrarse con el changarín de siempre. El maestro, que lo sabía, la siguió mentalmente desde su habitación. Cuando el cuerpo del changarín la cubrió, la mano derecha del yogui comenzó a subir y bajar de espacio. Cuando ella abrió paso al pene desmesurado, el ritmo de la mano se aceleró. Cuando el cuerpo de arriba ya colmaba autoritario la avidez desde abajo, el yogui jadeaba salvajemente. Cuando el vértigo de la excitación anunció la pulminación en los dos hombres, la muchacha deliraba de gozo. Los tres terminaron a la vez. Ella, fantaseando que era del maestro la dura estaca que la clavaba en su centro. El changarín, arrebatado por el orgasmo de ella. El maestro, por el del changarín. Este tipo de perversidad, me enteré, porque después en el libro lo pusieron, yo no lo sabía cuando lo escribí, pero pusieron un diccionario de perversidades. Se llama alorgania, que consiste en tener relación con alguien excitándose mentalmente pensando en la otra persona. Bueno. ¿Es lo que me quiere decir? Gracias.